Tienes que jugar al inteligente Si te enamoras, pierdes Una excusa que invente Vas a seguir llamándola, vas a seguir contiéndole Tienes que jugar al inteligente Si no, si te lo dices Esa, esa, esa E-e-e-du Vas a recorporarle cositas que le tienes Arqueo Vas a seguir llamando El hoy Si no, si no, no te muevas Si te lo dices Una recorna, mora, pierde